Para ti, bello pueblo de Salas Esta es una prim, prim, primicia En la voz de El chico de la juicia Grupo Somos el canto Para ti La gente de Salas ¡Vamos a bailarlo! ¡Vamos a gozarlo! ¡Vuélvese, rodino! ¡Muévelo! ¡Vuélvese, rodino y nenetino! ¡Son el riquito! ¡Son el riquito la gente! ¡Vamos a cantarlo! Hoy quiero percibir a ver, triste amor, triste recuerdo Siempre te llevo en mi mente Y a todos mis pensamientos Hoy quiero verte otra vez Me llevo de triste recuerdo Siempre te llevo en mi mente Y a todos mis pensamientos Yo siempre quise agregar nuestro amor Pero de orgullo y no de pasión Solo tristeza, cinco días, mi amor Noche de triste, viviendo como traición Yo siempre quise Porque eres mucho Y no te orgullo Por tu corazón Noche de triste, adentro, mi amor Noche de triste, viviendo como traición Noche de triste, viviendo como traición Vamos ingresando Vamos ingresando, vamos ingresando, cuguitos Me perdiste el corazón Díselo, amigo Pero si tú quieres ver Pero yo te lo deseo más feliz, tengo Amándose tal vez de mis días, mi amigo Oye, que bien Si, 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 si Parabéns amigos de Radio Salas Bien, suena, suena Que rico Fuentecita, fuentecita, fuentecita Fuentecita, una guantita, fuentecita Segunda dulce Víctor de la Cruz Vamos a cantar, Cosa Quiero verte otra vez Triste amor, triste mi cuarenta Siempre me llevo en mi mente En todos mis pensamientos Siempre quiero verte otra vez Triste amor, triste mi cuarenta Siempre me llevo en mi mente En todos mis pensamientos Rigo, rigo, sabroso Para ti Yo siempre quise Arriba de nuestro amor Y no te orgullo Partió mi corazón No te grito A tu lado mi amor No te grito Y riendo a tu traición Yo siempre quise Arriba de nuestro amor Y no te orgullo Partió mi corazón Soy una tristeza En ti Porque no te orgullo Y no te orgullo Y no te orgullo Que un traición Mueve chiquita, mueve Mueve chiquita, mueve Mueve chiquita, mueve Muévelo, muévelo, muévelo Mueve chiquita, mueve Mueve chiquita, mueve Mueve chiquita